El paraguayo fue una de las mejores contrataciones de la Liga MX debido a su buen paso por Cruz Azul. A pesar de ello, el guaraní será baja por unos meses debido a un problema de salud. Aquí te contamos los detalles. Una de las noticias más sonadas del pasado campeonato fue la salida de Juan Escobar de Cruz Azul de Martín Anselmi. Incluso señaló que no estuvo de acuerdo con la forma en que salió del club, pero que entiende cómo sucedieron las cosas y no piensa quejarse al respecto. De igual modo, de manera rápida se hizo de un lugar en el cuadro titular en el equipo de Renato Paiva. Un aliciente es que los del Nemesio X tuvieron que hacer esfuerzos para concretar la llegada del central de Paraguay. Debido a que en ese momento tenían ocupadas todas las plazas de extranjero, ante dicha situación dieron salida a Pedro Raúl, delantero que había llegado proveniente de Brasil, concretando la llegada del guaraní. Juan Escobar será baja del Peluca por problemas de salud. Toluca de Renato Paiva fue de los mejores equipos de la Liga MX. El equipo escarlata logró clasificarse de manera directa a la liguilla, con el central de Paraguay como uno de los referentes en la defensa. De igual modo, su estancia en el Nemesio X es por un préstamo con compra obligatoria. Hay muy pocas posibilidades de que vuelva a vestir el jersey de la máquina, al menos en el futuro cercano. Un aliciente es que el jugador de Paraguay será baja del equipo de Toluca debido a problemas de salud. El Deportivo Toluca Football Club informa que por cuestiones de salud, el jugador Juan Escobar Chena deberá estar en observación médica y sin someterse a exigencias físicas durante los siguientes tres meses. Lamentamos esta situación y deseamos expresar nuestro apoyo incondicional a él y su familia, por lo que estaremos brindando la asesoría necesaria para que pueda llevar una pronta recuperación y respaldamos la decisión que él considere la mejor, mencionó el equipo mediante redes sociales. Fuentes como Adriana Maldonado han mencionado que en las pruebas médicas tuvo un fallo, por lo que debe estar en reposo. Las pruebas de Juan Escobar arrojaron un fallo en el test de electrocardiograma, revelaron fuentes cercanas al club, por tanto el paraguayo podría regresar a las canchas tentativamente hasta septiembre. Su paso por Liga MX En su paso por Toluca ha disputado 16 encuentros entre Liga MX y Conca Champions, aunque fue uno de los más criticados debido a ciertos fallos que presentó la defensa del equipo de Renato Paiva en lo que va de clausura 2024. Por otro lado, Escobar ha sido campeón de Liga MX con la máquina, además de ganar un campeón de campeones y una supercopa de Liga MX, por lo pronto será baja por los próximos tres meses en los campos esperando poder regresar en septiembre. Por otro lado, Vega aceptaría jugar en el América y los millones que deben pagar para sacarlo de Toluca. El delantero mexicano Alexis Vega, cuando apenas inició en Toluca, despertó el interés de la directiva del América, según lo reconoció el propio Santiago Baños, presidente deportivo del conjunto americanista, en la entrevista para Claro Sports. Luego el jugador terminó en Chivas y aunque el interés nunca disminuyó, lucía complicado que un jugador del rebaño llegara directamente al nido de Coapa. Pero Cristian Calderón rompió dichos cánones y ahora Vega jugando nuevamente para el Toluca podría ser una opción para el América. La salida de Julián Quiñones hacia el fútbol de Arabia Saudita ha hecho que la directiva del América empiece a analizar algunas carpetas de jugadores que puedan suplir a Julián Quiñones, elemento que partiría luego de su participación con la selección mexicana en la Copa América. La banda izquierda ha sido uno de los dolores de cabeza. Ya ha tenido el cuadro americanista tras la salida de Jonathan Rodríguez y dentro de los jugadores que mejor desempeño tuvieron en el último torneo está Alexis Vega. Alexis Vega en su momento reconoció que si América llega con una oferta importante para ficharlo, no se cerrarían las puertas debido a que es un jugador profesional y se debe a su trabajo. Además reconoció la importancia y la grandeza del conjunto americanista, por lo que si en algún momento el club que le pertenece a Milaz Carraga lo requiere, analizaría e iría con gusto según comentó el propio Vega. Actualmente el delantero mexicano Alexis Vega estaría cotizado en alrededor de 6 millones de dólares según el portal Transfer Market, un valor que para el América se convierte en una inversión muy fuerte, pero que ahora en los últimos meses Vega ha demostrado que los vale. De hecho regresó a la selección mexicana en donde ahora también participa como media punta y está como centro delantero, posición en la que le gusta jugar en Toluca. ¿Alexis Vega puede jugar en el América? Aunque apenas regresó a Toluca en el mercado de pases, cualquier cosa pueda suceder, y si la directiva del América considera que Alexis Vega es un buen elemento para cubrir la baja de Julián Quiñones, sería una pieza importante en el esquema de Andrea Rín, pues además de tener mucha precisión en los pases, Vega tiene mucha intensiva dentro del terreno de juego. Además poco a poco ha ido apagando los problemas extra cancha que tuvo en su momento. Atlético de San Luis se burla del Santos Laguna al anunciar su calendario. Como ya es costumbre, previo al arranque de cada torneo, los equipos de redes sociales de cada club de la Liga MX se ponen creativos a la hora de anunciar su calendario oficial. A través de diversas plataformas, los clubes presentan sus calendarios de manera innovadora, destacándose algunos por su originalidad y creatividad. En esta ocasión, uno de los equipos que decidió ponerse creativo fue el Atlético de San Luis. Utilizando a su mascota Lucho, el club fotocino hizo moja de algunos de sus rivales en el torneo. Lucho, un perro schnauzer, fue el encargado de dar a conocer las jornadas y los rivales a los que se enfrentarán los rojo blancos en el próximo torneo. A través de un video, se ve a Lucho montado en una carcachita realizando un divertido viaje en el que mostró lugares o imágenes relacionadas con los equipos de la Liga MX. Esta original forma de presentación no solo capturó la atención de los aficionados, sino que también generó risas y comentarios en las redes sociales. Uno de los equipos que fue objeto de las burlas fue el Santos Laguna. Para referirse al duelo contra los guerreros en la fecha 10 de la apertura 2024, el video mostró a Lucho sufriendo con una tolvanera en medio del desierto. Esta escena hace referencia a una de las burlas más comunes entre los aficionados de otros clubes hacia Santos y la ciudad de la laguna, el hecho de la tierra que se levanta en la desértica ciudad. De igual manera, los clubes regios también fueron blanco de burlas, pues de Tigre se burlaron por los baños portátiles y de Rayado se hizo la mofa poniéndolos en una peluquería para niños pequeños. No es la primera vez que un club hace algo de esta naturaleza, pues anteriormente Mazatlán y Atlas han dado de que hablar con el anuncio de sus calendarios. Este tipo de interacciones y creatividad en las redes sociales no solo aumenta la expectación por el inicio del torneo, sino que también fomenta un ambiente de sana competencia y entretenimiento entre los clubes y sus seguidores. El Atlético de San Luis ha logrado con esta campaña generar conversación y mantener a sus aficionados atentos a los próximos desafíos del equipo en el Apertura 2024. La ingeniosa forma de anunciar el calendario demuestra una vez más la importancia de las redes sociales y la creatividad en la promoción de eventos deportivos. Por otro lado, abonos del Santos son anunciados para la Apertura 2024. Detalles. Santos Laguna inició una campaña dirigida a incrementar el número de abonados para la siguiente temporada, con una promoción especial en agradecimiento por el apoyo incondicional de sus aficionados. El club anunció que si se es abonado 2023-2024 o clausura 2024, desde este momento y hasta el sábado 15 de junio se tiene la oportunidad de adquirir hasta cuatro bonos de 2024-2025 a precio de renovación, con el descuento correspondiente, para lo cual está invitando a comprar en línea utilizando el correo electrónico que se registró al adquirir el abono anterior. En localidades como Cabecera, Oriente y Poniente Central se han mejorado los precios en comparación con temporadas anteriores. Para esto se generó una alianza con Funky, una compañía 100% digital que ha revolucionado el mercado, con la cual será más sencilla y segura la compra de abonos y boletos a través de una experiencia diferente. Funky, que trabaja con 24 clubes y organizaciones deportivas a nivel internacional y es la única boletera oficial de Santos Laguna, ofrece venta en línea a través de la página club santos.mx y fanfit.com.mx, así como en las aplicaciones tanto del club como de la propia plataforma. También podrás comprar tus abonos a través de los asesores y próximamente en AbonoFest de manera física. Aficionado de Santos Laguna provoca argentinos en Copa América. Prefiero comer que una foto con Messi. En un incidente que ha generado controversia en las redes sociales, un aficionado de Santos Laguna fue captado provocando a hinchas argentinos durante el partido entre Argentina y Canadá, disputado en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia. El video del altercado se ha viralizado en la red social X anteriormente conocida como Twitter. El fanático mexicano identificado por llevar el jersey de Santos Laguna hizo comentarios provocadores en múltiples ocasiones durante el encuentro. Entre las declaraciones más incendiarias se le escucha decir Lionel Messi para mí es una basura, es lo peor del fútbol y se cayó de hambre el pinche argentino de Lava. La tensión aumentó cuando un hincha argentino le respondió con un mira el partido, a lo que el aficionado mexicano continuó con su actitud desafiante. El mismo hincha argentino observó que el mexicano estaba grabando a Lionel Messi y comentó, no le gusta Messi pero si filma todo. El seguidor de Santos Laguna replicó con otro comentario provocador, prefiero tener comida que una foto con Messi. El enfrentamiento verbal ocurrió en un ambiente ya cargado de emociones dado que Argentina venció 2-0 a Canadá con goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Este resultado permitió al equipo argentino comenzar la Copa América con una victoria y tres unidades en su haber. Por su parte, Canadá tendrá que enfrentarse a Chile y Perú en sus próximos partidos para mejorar su posición en el torneo. El video ha generado diversas reacciones en las redes sociales con usuarios de todo el mundo comentando sobre la conducta del aficionado de Santos Laguna. Este incidente pone de relieve las tensiones que pueden surgir en eventos deportivos internacionales donde la pasión por los equipos y jugadores puede llevar a confrontaciones entre aficionados, mexicanos y argentinos con una rivalidad de años. La rivalidad entre mexicanos y argentinos en el fútbol tiene una larga y apasionada historia. Este antagonismo se ha desarrollado a lo largo de varias décadas alimentado por enfrentamientos directos en competencias internacionales y por la ferviente pasión que ambos países tienen por el de corte rey. Enfrentamientos directos mundiales Una de las razones principales de esta rivalidad es la frecuencia con la que México y Argentina se han enfrentado en Copas del Mundo. Partidos memorables como los octavos de final en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, ambos ganados por Argentina, han dejado una huella profunda en los aficionados mexicanos. En particular, el gol de Maxi Rodríguez en 2006 y la destacada actuación de Lionel Messi en 2010 son momentos que se recuerdan con intensidad, Copas América y otras competencias. Aunque México no forma parte de la Conmebol, ha sido invitada a varias ediciones de la Copa América, enfrentándose en varias ocasiones a Argentina y alimentando la rivalidad. Por otro lado, este jugador de Santos Laguna estuvo cerca de llegar al Manchester City. Uno de los mayores prospectos de cantera del Santos Laguna es Jordan Carrillo, quien por sus habilidades y características fue sondeado en 2021 por el Manchester City. Raúl Chabrán, exdirector técnico en diferentes categorías de la selección nacional, narró cómo Carrillo le llenó el ojo a Scouts del City Group en una gira que tuvo con México Sub-21 por Marbella-España. Sin embargo, el interés quedó solo en eso, pues Carrillo no disputó el torneo Maurice Rebello, donde sería visto por el campeón de la Premier League. El caso de Jordan Fassi, fuimos a jugar unos partidos amistosos a Marbella-España y la rompió. Le pintó la cara a los rumanos, a Suecia, a los ingleses, los hizo ver muy mal, recordó el estratega en la reportiva. A los 3 o 4 meses que íbamos al torneo Esperanzas de Tunón o Maurice Rebello, los Scouts del Manchester City iban sobre Jordan. Yo voy al primer juego, se me acercan, preguntan por Jordan Carrillo y les dije que no vino. ¿Por qué? No voy a decir el nombre del entrenador, pero dijo que prefiero que haga la pretemporada con el primer equipo a que vaya el torneo.